La agrupación de Londres Coldplay cerró con broche de oro su gira a Head Full of Triamps en el Estadio Único de La Plata, al interpretar una de las legendarias piezas de su de estereo de música ligera. Con un espectáculo lleno de colores, fuegos artificiales y papeles que volaban por el cielo, los asistentes dejaron salir todo el aire de sus pulmones en cada una de las interpretaciones que tocaba la agrupación. Así fue como Chris Martin cantó Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Días atrás, el vocalista había practicado el tema en Porto Alegre acompañado de otros sencillos como In For The Weekend, Fix You, Vive La Vida y Aual. Otra de las sorpresas que le dieron a la multitud fue escuchar al vocalista hablar de la muerte de los cinco argentinos que fallecieron en el atentado en Nueva York. No hablo bien en español, sin embargo, tengo que tratar. Quiero agradecerles estar aquí, por haber venido a pesar del tráfico y el calor. Estoy nervioso acá, comentó. Después de varios intentos y correcciones por no dominar el idioma, Martin logró expresar su afecto a los fanáticos. Gracias amigos por estar cantando y bailando. Para nosotros es muy especial estar en Argentina para terminar nuestra gira mundial con nuestra familia. Y como si fuera una noche buena, los regalos de parte de Coldplay no pararon. Antes de concluir la velada se destapó un nuevo presente, cantaron Amor Argentina. Se trata de un tango que habla acerca de la historia de la gira y de por qué los argentinos son tan especiales, detalló el artista. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete!